Mientras en el norte del país los remanentes del grupo arellano Félix de Tijuana y el de Sinaloa, antes enemigos a muerte, buscan reconciliancio para gestar un supercártel en Quintana Roo no hay presencia de nuevos grupos delictivos del narcotráfico. De acuerdo con la consultora estadounidense de seguridad Southern Pulse, Joaquín Archibaldo, el Chapo Guzmán Loera y lo que queda del cártel de Tijuana estarían por formar una superorganización que se pretende se extienda al resto del país. Un análisis puntualizó que se haría una alianza con uno varios grupos de segunda fila, que sería conocido como la Federación, un nuevo intento, porque a la mitad de la década de los 90 Juan José Esparragosa Moreno, el azul, probó fortuna sin éxito. El cártel de Tijuana se impuso a sangre y fuego y se dice que introdujo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia al comercio ilegal de drogas y aprovechó el ascenso del narcotráfico con una fuerza irrefrenable y despiadada. Al final, los grupos rivales alcanzaron un acomodo y se demostró como una ciudad, una vez dividida, llega a un acomodamiento estable y por tanto presentar un ejemplo de cómo la narcocultura puede cohabitar con el resto de la sociedad mexicana. El estudio de Sudden Pons aseguró que el Chapo Guzmán, quien cree que el derramamiento de sangre es malo para los negocios, llegó a un acuerdo de convivencia pacífica con la familia Arellano Félix, lo que daría pie a la nueva organización. En tanto, en Quintana Roo, el procurador de Justicia, Gaspar Armando García Torres, durante el anuncio de la detención de cinco sicarios del cártel del Golfo, descartó la presencia de nuevos grupos del crimen organizado en la empresa. Efectivamente. Ya incluso interrogados al respecto, el Chucky refiere que ellos mismos colocan esto como una manera de generar confusión y que de hecho han ido cambiando entre poner el grupo de la A, poner el grupo Gama, pero en realidad se trata de una situación para confundir. Sin embargo, de acuerdo con recientes reportes periodísticos, en Quintana Roo operan células del cártel del Golfo, Sinaloa y el de los mermados Zetas, el de la familia michoacana, los pelones, los templarios y nueva generación, este último de Jalisco. Tras de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.